...de YouTube para poder charlar con el amigo Ricardo Bertone, a quien ya tenemos en línea y nos presenta esta columna habitual de los días martes y jueves, que se llama Asomados a Nosotros. ¿Y de qué charlaremos hoy, querido Ricardo? Mirá, yo te voy a hablar de una cosa que, a ver, no del hecho en sí, sino de las consecuencias del hecho. Hace muy pocos días, en el Festival de Teatro de Rafaela, se armó un gran revuelto, por una presentación de una obra, que en algún lugar lleva el nombre de Dios, o dice algo de Dios, lleva, donde la gente se molestó mucho porque hubo una... Bueno, porque aparecieron los pañalitos verdes de las mujeres que se expresan en favor de la despenalización del aborto, o más lejos del aborto libre, que es un tema sobre el que la gente se puede expresar como mejor le parezca, y se armó un escándalo, se armó un escándalo que sigue dando vuelta. Entonces, yo lo que quería reflexionar, sin sentarme en ningún lugar preponderante, sino decir, che, el teatro, el arte, cualquier manifestación artística, es, antes que nada, nos guste o no nos guste, una provocación. Entonces, invitar a reflexionar acerca de cómo nos enfrentamos nosotros a los objetos de arte. Por supuesto que, saliendo ya de lo teatral, que esos brejos, sus primeras obras políticas en el siglo XX, armó escandaletes, las primeras obras de Artófro, un escándalo, la gente salía espantada. En realidad, la renovación de las formas en el arte, que realmente generan, bueno, disidencias y ese tipo de cosas, que estarían bien, que son parte de la cosa, cuando digo estarían bien, que eso yo parece que también está mal, me parece un poco estúpido lo que digo, pero digo, estaría bueno que sean parte de la cosa, en la medida, en la medida, que no aparezca el intento de censurar la cosa, a ver si se entiende lo que digo. Porque esta cosa de que, porque atenta contra mi moral y mis buenas costumbres, señores, lo que hacemos en la intimidad debe hablar, debe atentar contra la moral y las buenas costumbres de cada cosa, yo al menos, estoy seguro que debo, atentar contra la moral y las buenas costumbres de mucha gente. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que el arte debe respetarnos? Es casi un acto de soberbia. Yo respeto a las instituciones, aun cuando públicamente se sabe, en este caso está muy ofendida, ciertos sectores de la comunidad católica. Digo cierto porque hay otros que dicen, bueno, esto ocurrió en un teatro. Está bien, hablan de cosas que de alguna manera me molestan a mí como creyente o profesante, de una religión determinada, pero se acabó el tema ahí. ¿Qué es esto? Es un acto de censura. Hay que hacer realmente un teatro que satisfaga la... ¿Cómo decirlo? La... Bueno, en fin. Más que hablar del teatro, decir qué hay que hacer, sí, vuelvo sobre el tema. Me interesa mucho más que hablemos de eso. El arte, mi querida gente, es una provocación. El otro día fue una obra. Debo decir, no, no, no. Creo que lo dije el otro día, hasta lo mencioné, que no era una maravilla, ni mucho menos, pero como eran actores de Buenos Aires, y son famosos, entonces la gente se pone de pie, y aplaude enloquecido, porque cómo no lo vas a aplaudir enloquecido. A Pepe, que es un capo, es un actor famoso, está más flaco que en la tele, y este, cómo no lo voy a aplaudir, porque viene tu voz Pepe, haciendo lo que se espera, haciéndolo de siempre, sintiendo, a ver, no sé si sintiendo, pero de alguna manera, sin correr ningún riesgo, que es lo que el arte en general nos enseña a hacer, correr riesgos. Entonces, digo yo, y los invito a reflexionar un poquito sobre eso, señores. Dejémonos de joder, con tanta prepotencia, respecto al respeto que nos merecen, las manifestaciones artísticas, que atentan contra la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres, han destruido países, en nombre del cinismo, con que muchos afrontan. Mirá, me salió, me salió Freud, y me decía, ¡ay qué! ¿Cómo se llama eso? ¡Qué acto fallido! Entonces, digo, a ver si empezamos a entender que hay manifestaciones artísticas que a mí me parecen una mierda, pero que, como decía alguien, daría la vida porque se sigan haciendo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Cuál es el arte que se tiene que hacer en función de la comodidad que me provoca, de la incomodidad que me provoca, o de cuánto cuida mi propia moral y mis propias buenas costumbres? Dejémoslo de joder un poquito, dejémoslo de joder un poquito, juguemos con un poquito más de respeto, aceptando, aceptando, que bueno, somos lo que podemos, somos lo que podemos, y que aparecen, vuelvo a decirlo, manifestaciones que superan eso que de alguna manera somos, o del lugar en el que cómodamente estamos. Históricamente, Ricardo, te pregunto, históricamente, ayer hablábamos con una persona que tiene otro también, un programa de radio, pero hablamos sobre los hechos que el arte, muchas veces se considera, bueno, peligroso, o incómodo a veces, ¿no? Incómodo, hablamos de cuadros, hablamos de obras de arte, y ni siquiera decirte sobre el teatro, pero hablamos de fotografías, no más que muchas veces, son una cosa tan simple como una fotografía, y eso, incomoda a cierto público, pero, digo, también hay otro tipo de arte que también incomodará, ya no a un público, sino a una sociedad, ¿no? Como libros que se quemaron, autores que fueron censurados en la historia, la intolerancia, y el juicio también veo eso, ¿no? Digo, ¿quién juzga? ¿Por qué juzgamos? Y qué, y lo que siempre hablábamos, ¿no? ¿Cómo nos miramos también a la hora de juzgar? Sí, señor, sí, señor. Yo lo que creo, es que además, inclusive, más allá de eso, mi querida Tomás, más allá de eso todavía, el arte es naturalmente una provocación. Es una especie de vanguardia sobre el Estado, en el que, ¿cómo decirlo, sobre los estados evolutivos que la sociedad va teniendo, ¿no? Y a mí me parece que tiene sentido, estamos llamados a ser un poquito menos idiotas, menos soberbios, menos soberbios, a aceptar que se hacen cosas que a mí no me gustan, pero que existen, por suerte existen, porque provocan en la sociedad para que reflexione acerca de cosas que muchas veces no reflexionan. Excelente. Bueno, yo lo tiro así porque sé que vos por ahí anotás algo, por ahí decís, a ver Ricardo, a ver, anoté esto, dale, decime que anoté algo. No, no, pero cuando charlamos sobre, a la hora de armar la columna y sobre justamente este arte, el arte como provocación, y que es provocación justamente, decía, qué incómodo, ¿no? Muchas veces el mismo artista o el mismo actor, no sé si llegará a cuestionarse eso también, decir, si yo, a ver, yo sigo así, me dan un papel para hacer y bueno, y lo tengo que hacer, pero sé que mi papel se va a hacer odiar, o mi personaje se va a hacer odiar, etcétera. No más allá de lo que sucede en el escenario, parece que muchas veces traemos ese escenario, lo ponemos en nuestra vida real, ¿no? Eso me parece que también confunde mucho a la gente. No entiendo bien a ver cómo funciona lo que estás diciendo, Tomás, y me importa mucho. No, bueno, eso, pensar de que muchas veces vemos una obra de teatro, el mismo actor que está haciendo esa obra de teatro, también, por supuesto, tendrá toda una caracterización del personaje que muchas veces, no le cae bien al público, digo, hay muchas que... Claro, sí, claro, claro, sí, 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 te entiendo, claro. Pero también, el actor corre sus riesgos, por supuesto que el actor, el asistencial, corre sus riesgos, y el riesgo elemental de que no guste lo que hace, de que el público se manifieste abiertamente en contra de todo esto. Por otro lado, esto que pasó, Rafael, lo estuve hablando con gente, porque además se utiliza, en este caso específico, se utiliza de un modo político, estoy hablando con gente que estuvo en la función, y me dijo que en la función nadie abrió la boca, nadie armó ningún escándalo, que todo esto vino con posterioridad, y que, bueno, no vamos a defender la obra esta, y por otro lado, era un homenaje a León Ferrario, un artista plástico, cuya, cuya, cuya imaginario, cuya presentación, ya fue censurado en Córdoba, por un grupo de sacerdotes, yo no me acuerdo si de Locus Dei, o de una línea un poco, un poco dura de la iglesia, era una muestra que se hizo de él, de Febristas, de España-Córdoba, sí, eran de Febristas, me acuerdo de la, sí, que aparecieron en el España-Córdoba, ¿no? En la muestra que, sí, 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 lo recuerdo. Esta obra que provocó en mi comentario ahora, también es una especie de homenaje a Ferrari, bueno, bueno, listo, eso. Para, Ricardo, te interrumpo porque acá me dicen, de todas formas, esto parece ser como algo muy subjetivo, porque parece ser que lo que es arte, a uno le va, y lo otro no le va, y acá me dicen, no todo el arte es provocación. Vamos a ver, yo espero que especificen un poco más, porque nos están mandando mensaje en este momento, ¿no? Yo creo que el arte en sí es una provocación. Lo que ocurre, que a veces nos acercamos al arte desde un lugar, desde un lugar, ¿cómo decir?, como pobrecito, como un lugar tibio. Vamos, asistimos, nos confrontamos a lo artístico, en la expectativa de comprobar que es exactamente lo que imaginábamos que era, ¿no? O aparece ese esnovismo bastante estúpido, donde, ay, fui a ver una obra de los cubistas, qué maravilla, porque los cubistas, porque... No, 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 el arte realmente es una interpelación a la subjetividad del espectador. Vuelvo a decirlo, cuando es arte, cuando es arte, hay manifestaciones de toda índole, que en realidad tranquilizan la conciencia del espectador, y esto es otra cosa, mucho más cercana al conformismo, mucho más cercana a la... El arte es, normalmente, es una provocación. Sado, deberíamos decir, una provocación para alguna gente, obviamente, habrá gente que está muy abierta a recibir las cosas como vienen, y no sienten que esto los provoque, pero sí lo que es indudable que ocurre es que nos interpela, y en esa interpelación podemos sentirnos sorprendidos, podemos sentirnos extrañados, y podemos sentirnos hasta incómodos. El tema es qué hacemos con lo que nos pasa, que es un poco el objeto de nuestras reuniones de las partes y los jueves, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros frente a lo que nos pasa, fundamentalmente cuando lo que nos pasa no es lo que quisiéramos que nos pase? ¿Se entiende por donde vos? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Bueno, Ricardo, la idea es que siempre podamos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Sobre esto que le da título también a nuestra columna radiofónica, que es asomados a nosotros, mirarnos un poco, y poder también conversar, debatir, ¿no? Me parece que también está bueno llamar la atención de las cosas que uno muchas veces se queda callado, y que tiene que ver también con la forma de expresarnos, o quedarnos en el molde. No entendí bien eso, ¿cómo es? No, digo que muchas veces, a veces lo que hablábamos el otro día, ¿no? Escudo para no exponernos hacia los demás, preferimos hacernos un caparazón y no mostrar las cosas, y es una postura también ante la vida, ante el arte también, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y parte de la caparazón es impedir que el otro se exprese de un modo que a mí me molesta. Eso es parte de la caparazón. A ver, ¿dónde me molesta? ¿Qué me molesta del otro? Lo que no apruebo del otro es algo que no está resuelto en mí, y esto es elemental. Lo que me molesta del otro, en la no aceptación del otro, es algo que no está resuelto en mí. Y esto se ve interesante, ¿por qué me molesta tanto esta manifestación artística, teatro, pintura, musical, lo que fuere? Porque a mí no me gusta la música, cierta música no decafónica, pero porque me aturde, soy yo que no tengo un oído educado, tipo de cosas. Ah, no voy a prohibir la música fomía. Claro, 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 se entiende. Claro que es mucho menos peligrosa la música de la becafónica, que la Virgen María amamantando a su hijo, que fue el Maestro Jesús. Yo me imagino que mostrando el pecho, por ejemplo, que me imagino que lo debe haber amamantado, yo creo que... Claro, claro, claro. Genial. Bueno, querido. Bueno, estaremos hablando ya el día martes nuevamente. Te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, queda esta columna para seguir reflexionando, que ya después te voy a pasar el enlace para que lo podamos escuchar. ¿Te parece? Bueno, mi querido, que tengamos un buen fin de semana, que la pasemos lindo, que disfrutemos del frío. Ayer empezó el mes de agosto, con el día de la Pachamama. Así es. Seguimos la tierra, lo que somos, lo que tenemos, el lugar al que volvemos. Bueno, eso. Muy bueno, muy buena reflexión. Muy buena reflexión.